De acuerdo con legisladores, en México, 44 personas pierden la vida diariamente a causa de accidentes de tránsito, a fin de dar continuidad a los trabajos para atender el tema de movilidad en el país. El Senado de la República realizó el primer foro regional sobre la creación de una ley general de seguridad vial. En el acto, representantes de organizaciones de la sociedad civil hablaron sobre la creación de un sistema de seguridad vial incluido en la propuesta de ley que presentaron al Senado. La implementación de un registro único nacional de licencias de conducir que haga factible la posterior puesta en marcha de programas como la licencia por puntos. La creación del Fondo Nacional de Seguridad Vial, cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de prevención de muertes, lesiones y discapacidades derivados de accidentes de tránsito en los estados y municipios. Legisladores y miembros de la sociedad civil también dialogaron sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad. En el debate de la movilidad está el tema del libre acceso y de los derechos de las personas con discapacidad que también encuentran serios obstáculos para trasladarse de un lugar a otro en la ciudad e incluso para trasladarse de un lugar a otro en espacios reducidos y pequeños. Para tomar en cuenta los puntos de vista de autoridades estatales, ciudadanía y expertos serán realizados ocho foros en diversas entidades de la República con el objetivo de concretar una Ley General de Seguridad Vial que priorice al peatón así como formas de transporte sustentable. El evento fue encabezado por Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Canal Judicial, Laura Murillo.